Esa es una evidente desatención, Nicolás, por parte de las autoridades peruanas, porque es sabido por todos de que el plazo para la alerta roja tiene un plazo de caducidad y que esto tiene que ser necesariamente prolongada a solicitud de las partes interesadas. Como tú bien has señalado, este plazo ya venció en mayo del presente año y lo que ha hecho en Nostrosa Pariachi es simplemente apelar no solamente a la caducidad del plazo, sino que esta no haya sido renovada en su oportunidad a solicitud de las autoridades peruanas, lo que ha devenido en que esta se deje sin efecto. Es decir, el día de hoy Nostrosa Pariachi puede libremente moverse por distintos países sin que necesariamente deba de ser detenido, más aún cuando tiene órdenes de prisiones preventivas en nuestro país.